Hola a todos, bienvenidos a la primera quedada del canal, muchísimas gracias por venir, hace muchísimo calor, es algo nuevo, extraño, que no se ha hecho nunca en España, lo de salir todos juntos a jugar en el campo de golf, entonces, tenéis estas esteras, hay bolas, si queréis más bolas voy a sacar más, y a las 6 es importantísimo, todos, al título yo uno, que para los que seáis de fuera y no lo conozcáis, es ese de ahí, no hay pérdida, iremos todos juntos, pasadlo bien, probad palos, he traído mi bolsa, la tenéis ahí, si queréis coger, pegar el driver, que sé que a la gente le gusta o cualquier cosa, de verdad, este es vuestro club y bolas ahora, vamos a dar tiempo a que los rezagados terminen de llegar, a las 6 todos, al hoyo uno, y ahí haremos foto de grupo y empezaremos en el campo. Ahora mismo tenemos a todos los participantes de la quedada que se están organizando en esteras, todos juntos, mezclándose entre ellos, padres, hijos, amigos, y nada, me voy a ir pasando estera por estera para que me cuenten su historia de golf y las más chulas, las más relevantes o los más recientes, ya nada más entrar hemos visto un jugador que lleva 20 días jugando al golf y ha venido desde Madrid, otro jugador que es la primera vez que va a estar en campo grande, no sé, un día muy especial en la vida de muchos golfistas y sobre todo en mi vida. Empezó en enero, en el sur, ¿qué tal? Bien, primera salida al campo, ¿primera vez que sales al campo? Al campo, qué guay. A este sí, a grande sí, a grande. Primera vez en campo, bueno, en campo de gol, eso bien, eso bien, he jugado pichamba. ¿Vais a jugar los tres en el mismo equipo? Sí, pues nos tendréis que esperar un buen rato. No hay problema. Dile que hay que hacer tu cumpleaños. ¿Hay que hacer tu cumpleaños? Hace el cumpleaños, hace el regalo. Ya tienes ocho años. ¿Ocho años? ¿Tú tienes? ¿Qué tantos tienes? Seis. ¿Qué vas a hacer? Dinos lo primero, si no tienes, vas a hacer. ¿Eh? Claro, claro, tú cuesta no decirlo. Nada, por encima de ti. Vamos para la derecha. Ya estamos con lo de la alineación. Sí, ya me estoy poniendo más en mi izquierda. Me reí con ese vídeo. Se parecía que estaba ahí súper enfadado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién lo repite. ¡Ah! Se ha pasado por encima de la valla. Repítela, repítela, Antonio. ¿Eh? No, 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 aquí lo dejo. Lo ha dejado aquí arriba. Bueno, él es mi hijo Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Encantado. ¿Qué tal? Él es Adrián. ¿Qué tal, Adrián? Mucha gente, ¿eh? ¿Puedo probar con todos? Sí, por supuesto, toma. Va, bueno, qué bien, ¿eh? Ahora le falta quitarnos el coche ya. Muy buena. Dale unos años. Sí, sí, por supuesto, están para eso. Están para eso, pero vamos, ahora ya hay que ir hacia el team. A todos de nuevo y a los que os acabáis de incorporar otra vez, muchísimas gracias por venir, de verdad. Estamos 50 personas, espectacular. Vamos a hacer equipos de dos o tres jugadores, golpes alternos. Esto quiere decir que cada equipo juega solo una bola y se van rotando todos los miembros del equipo. Los dos jugadores que lleven menos tiempo jugando al golf, quiero ir con ellos. Que yo creo que tenemos a Jonathan, que lleva 20 días jugando al golf y ha venido a jugar. Y a ver, ¿quién lleva un mes jugando? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Pues ya tengo equipo detrás, genial. Mucho cuidado con las bolas y los golpes. No quiero, no quiero bolazos, no quiero palazos. Cuando vayáis a hacer un swing, aseguraros de que no haya nadie por detrás. Y cuando vayáis a jugar un golpe, tenemos jugadores de handicap muy bajo, campeones de Aragón, que yo sé que si os ponéis muy cerca nos van a dar. Pero el resto de nosotros fallamos muchos golpes y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Mucha suerte a todos y a ver qué tal eso de pegar golpes delante de 50 personas. ¡Buen fallo, buen fallo! Bueno, bueno, a ver si lo superáis. ¡Buena Raúl! Carlos, ahí donde le veis es handicap negativo. Es handicap plus 0-1. Tenía más presión aquí que en el campeonato de Aragón. ¡Qué buena! Con 20 la encadida me vale. ¡Sí, señor! Mira, anda ahí, mira. Estamos muy agradecidos de que hayamos podido venir y nos está encantando. Yo tengo 11 y el 12. Él lleva cuántos años? Yo un par de años. Yo llevo 6. ¿Lo veis mucho a los vídeos de Antonio? Sí. ¿Sí? Mucho. ¿Ya lo habéis conocido? Sí, hace un rato sí que hemos podido hablar. Vale, vale. Queda agua en los cubos y hace mucho calor. Coger agua por si acaso. ¡Qué buena! ¡Bravo! Vaya golpazo, ¿no? Sí, sí. La has pegado muy bien. Luego la gente aplaudiendo y todo. Sí. La primera vez que la tiras y dé bien. ¿En serio? Sí. Muy bien. ¡Hala! Luego te toca a ti, ¿eh? ¿Preparada? Sí. ¿Con ganas? Sí. ¿Vas a superar el golpe de tu hermano? ¡Eso es! ¿Mucha presión en ese golpe o qué? No, no presión no. Pero es que llevo 40 días. ¿40 días, Juan? Sí, no se puede. No, pero ya os cuento días jugando. Esto es aquí, con más personas, disfrutando. He cogido vacaciones solo para esto. ¿Has cogido vacaciones? Solo para esto. Muchísimas gracias. En serio. Solo para esto. De verdad, muchas gracias. ¿Por qué has empezado a jugar? Pues por este de aquí, el destalentado este. Y me dicen, me voy para el cuero, no hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. Qué daño hizo eso de ser. No hay huevos. Bueno. Muy bien. ¿Es el primer golpe que pegas sobre el césped de verdad? Es el primer golpe que pego en un campo de verdad. Bueno, bueno. Hacemos metros. ¿Qué es importante? El primer golpe del novato. Tu canal muy entretenido, muy dinámico. ¿Sí? Y me ha enganchado. Pues me alegra. Tengo que decir que me he venido desde Madrid hasta aquí. O sea, lo primero porque era la única manera de encontrar entrada en un campo. No sabía lo que era un campo de golf. No sé cómo hay que hacer para entrar en un campo de golf. Y llevo en esto 20 días. Me ha picado el gusanillo. ¿Y cómo es? ¿Por qué has empezado a jugar? Porque un socio mío empezó hace un par de meses. Y dijo un día de hacer unas clases grupales para la empresa y tal. ¿Sí? Y lo vi y dijo... La verdad es que llevaba tiempo. Pero no conocía a nadie que estuviera en el mundillo. No sabía ni siquiera dónde están los campos en Madrid. Que hay un montón de campos en Madrid. Y luego empiezas a buscar y dices, ¡ostras! Sí, sí, los hay, los hay, los hay. Y bueno, pues a partir de ahí, nada, comprar hierro 7, coger un profesor y en 20 días venirte aquí con Antonio. Desde Madrid se ha venido, de verdad, Jonathan. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. Y sobre todo por lo amable que eres y lo dinámico que hace es el canal. Para eso estamos. Que seguro que a la gente le va a entretener mucho. Eso espero. Bueno, bueno, esa está casi en calle. Está bien, Antonio. Venga, venga. Venga, venga. Vale, vale. Bien, bien. ¿Cuánto tiempo ibas jugando? Dos meses. Dos meses. ¿Estás ya federado? Sí. ¿Das clase? ¿Juegas habitualmente o no? He hecho un curso. ¿Has hecho un curso? Sí, de cinco clases. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien? Bien, la verdad que bien. Hice el curso por probar y tuve la oportunidad de hacerlo. Lo hice y la verdad que me ha gustado bastante. Ya estoy jugando por mi cuenta, me federé. Sí, me llamas por libre, socio de un campo y... Qué maravilla. ¿Recomendarías el golf a todo el mundo o no? La verdad que sí. ¿Sí? Recomendaría por lo menos que se pruebe. Que se pruebe. Darle una oportunidad. Darle una oportunidad, efectivamente. Y que con eso sea suficiente. Darle una oportunidad porque es un deporte bonito, mejor o más deporte de lo que parece desde fuera y merece la pena aunque sea probarlo. Sabias palabras, Antonio. Muchísimas gracias por venir. A ti, Antonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No os vale. Estoy contento. ¿Te has quedado a gusto? Sí. Salam, salamu aricum. El jeque. Uaricum salam. Tenemos al jeque. Este es representante de lo del deep golf. Eso es. Claro, claro. He venido a fichar a Dustin Johnson. Ahí la has puesto. Sí. ¿Y ahora qué va a tirar? Papá. Ay, qué pena. El día, caluroso. La compañía, muy buena. Definitiva. Me lo voy a pasar bien. Vale. Pat de Igel que va a tirar Pablito Trupa. María es la primera vez que sale a un campo de golf. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? Sí. ¿Cómo te lo esperabas? ¿Te lo esperabas así? Más pequeño. Más pequeño. Qué buena va. Si es que eres buenísimo. Te tenía que poner presión. Va, qué tiraron. Fijado. Te sigo. Muy buena. ¿Y luego el Rafa está muy duro aquí? Sí. Muy bestia. Buenas, Antonio. ¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias por venir. Para nosotros es un placer venir. La verdad es que... ¿Has venido con tu hijo? ¿Con un amigo de tu hijo? Y con un amigo de mi hijo, efectivamente. La verdad es que es muy buena la organización, muy bueno todo. La acogida ha sido genial. Muy bien. Muy divertido. Y tú das un gol amateur con realidades. O sea, salen los golpes malos. No, no. Es que es lo que te llama la atención desde el otro punto de vista. Y dices, coño, es que es verdad. Eso es lo que sucede. Sí, sí, sí. Aunque luego en la tele al final solo nos enseñan a los mejores jugadores del mundo dando sus mejores golpes. Exactamente, exactamente. Y entonces la imagen, la gente tiene una imagen distorsionada. Sí, sí, sí. Que yo, que Jandiga 4, y fallo muchísimos golpes. Efectivamente. Eso la gente tiene que saberlo. Por eso mismo. Porque ves que se puede fallar, no pasa nada. Efectivamente, un mal golpe, eso hay que concentrarse para hacerlo el siguiente mejor. Eso es. Sí, sí, muy bien. Encantados. Bueno, y la quedada, ¿qué tal ves la idea y todo esto? Oye, la idea a mí me ha parecido muy atrevida, muy atrevida por tu parte. Te lo digo de verdad. Pero además la acogida, la gente maravillosa. Es que estamos aquí, 60 personas jugando el mismo hoyo. Sí, sí. Es que es una locura. Bueno, la idea me parece una locura, pero está saliendo genial. Yo creo que está saliendo muy bien. Muy bien, muy bien. Gente muy respetuosa, genial todo. Pues lo que es el golf. Sí, efectivamente. Gente que se une para jugar y para pasarlo bien. Sí, sí. Muchísimas gracias por venir. Eso es. ¿Qué haces a ti? De verdad. Nada. Un año haciéndome de Cádiz hasta que le dije, ¿por qué no quieres empezar a jugar? Él empezó y al final le encanta. Un buen embajador de golf. Gracias. Un golpe. Gracias. ¿Y a quién le va a tocar patear el pad de Eagle? Buenas. Al crack. Buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Lo metéis o no? Sí, al final hay que confiar. Sí, ¿no? Hay que confiar. Si no confías. Por lo menos se intentará. Sí, claro. El partido se va a luchar. Sí, se lo voy a dejar dado a mi compañero si no. Por lo menos. ¡Ay! 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 Agarralullo, Álvaro. ¡Ay! ¡Están dadas! ¡Cae, cae, cae! ¡Ay! ¡Vamos bien! ¡Bien! 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 ¡A la cazuela! ¡Ahí está, Kirina! ¡Ahora todos nos vamos a ir al hoyo 8, par tres! Ahora por favor, atención, part 3 Hace poco subí un Hall in One Challenge Y hoy lo vamos a repetir Todos vamos a jugar este hoyo A ver si alguien consigue hacer el hoyo en uno Por favor, que alguien lo haga Luego también, tenéis agua aquí Fría, por si alguien quiere Hay 103 metros a bandera 103 metros que nos separan del hoyo en uno Vamos a hacerlo Javi, te veo listo A por ello ¿Se viene Jorge Ugualda? Se viene, se viene ¡Dentro! ¡Dentro! Buena Buena Vota bien. Vota hacia abajo. Venga, vuelve. Venga, ahí. Ahí está. Venga, venga, eh. ¡Qué buena, Jacob! ¡Qué buena, Jacob! ¡Que bote, que bote a la derecha! ¡Sensacional! ¡Pero no ha estado mal! ¿Qué opináis de tirar delante de 50 personas? Te pones un poquito nerviosa, ¿no? Sí, sí. Preferemos la intimidad del grupo de cuatro. El otro día hiciste un par, ¿no? Y hoy... Y hoy el ridículo. Y hoy, 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 ojo, ¿eh? Ojo, el momento. Antonio Solange. Primera, get me on the team. Primera, get me on the team. Primera. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el youtuber, ¿no? Este es el youtuber. Ahora se edita, no pasa nada. Lo repetimos y hacemos que la meto. ¿Alguien lleva una bola de sobra? ¡Demo tempo! Estamos esperando a que dejen de mirar tanto. Bueno, eso no va a pasar. No va a pasar. Eso no va a pasar. Es mi primera salida de Campo Grande. ¿Es tu primera vez en Campo Grande? Es mi primera vez. ¿Qué te está pareciendo de Campo Grande? Otras dimensiones. Es otra forma de jugar. Es otra forma de ver el campo. Es otra forma de ver el golf. Es otra forma de ver el golf. Pero bueno, pero al final es golf y se juega igual. Ya lo estás viendo. Que todo el mundo le pega, todo el mundo falla. Es el siguiente paso. Es una cosa que tenía pendiente. Y, sobre todo, perder el miedo. Sí. Que parece que hay mucho miedo. Sí. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Encima salí en tu vídeo. Eh, salí en el vídeo. Encima salí en el vídeo. Y jugar. ¿Has pegado algún golpe bueno que te he visto? Eh, la salida de driver nava. ¿El driver? Bueno. ¿Ha sido bueno? Solamente juega a torneos. Vienes, vas... Solamente juega a torneos. Exclusivamente. Pues así es complicado mejorar, eh. Y ahora me he puesto objetivos y cuando uno se pone objetivos, tiene que practicar. Eso es. Y me he hecho un sos de Arcosur. Hay una hoja de ruta. Y a darle... Siempre que puedo, al campo. ¿Sí? ¿Te gusta el canal? Me encanta el canal. ¿Tus vídeos favoritos cuáles son todos? Buah, yo te veo todo. ¿Sí? Los podcasts te los veo en el YouTube. De minuto uno hasta el último. Qué guay. Yo no hago el dedito de pasar. No me vas pasando, no, no. Tú te lo todo. Para nada. Hay que tragarlo entero. Pues pues... Y encantado de que gente como tú cree contenido. Oye. De este tipo de... Muchas gracias y muchas gracias por venir. De verdad, eh. Siempre que quieras. No, no. La mía es la más lezana. Vengo bien. Pero escuchad... El mejor de todos. Pero saca la de un agujero. Bueno, la segunda no cuenta, ¿no? La segunda no cuenta. ¿A qué cuentas la primera? Muchas gracias. Enhorabuena. Primera bola más cercana de la historia del canal de las quedadas. Sí. En todas las quedadas la primera bola más cercana. Y tú siempre vas a ser el primero a quien ha marcado. Pues perfecto. ¿Te lo estás pasando bien? ¿Te está gustando? Encantando. ¿Sí? Me encanta. Me alegro muchísimo. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Alguna vez has visto algo así en un campo de golf? En mi vida he visto nada así. Y jugador profesional, ¿qué opinas de todo esto? Pues opino que es la mejor manera de promocionar el golf. No he vivido algo así en mi vida. Porque al final es una manera divertida. Todo el mundo le va todo bien. 42 grados al revés. Esto está saliendo fenomenal. Todos los jugadores están disfrutando. Risas, aplausos. Yo creo que es un enfoque totalmente bueno y que hay que seguir promocionando. Y bueno, la verdad que es una gran idea tuya y ha salido fenomenal. Pero disfrutando, me refiero. Tenemos a un Handicap Plus aquí. Sí. Bueno, tenemos un jugador profesional, Handicap Plus, varios campeones dragón. Sí, sí. Y hay una persona que lleva 20 días jugando al golf. Sí, sí. De todo y todos ayudando unos a otros. Y está, vamos, yo a mi juicio el evento está saliendo y presidente. Esto es golf. Esto es golf. Sí, señor. ¡Abraison! La primera, sí, en mi vida, que salgo a un campo de 18. ¿Un campo de 18? ¿Y qué te está pareciendo? Perdiéndole el miedo, porque me hago muy pequeño en un campo tan grande. Relajación, ir jugando poco a poco y disfrutarlo. Sí, sí. Exactamente. Ni que me lo tomo con filosofía, que si no. Es la única forma de entender esto, eh. Total. Esto tiene un factor psicológico total. Es precioso. Esto pase a ver si le sabemos dar y... Pero es lo de menos. Ahí está. Caim, muchas gracias por venir. Muy bien, Antonio. Y lo mejor viene ahora, eh. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Ese me lo habrá grabado, ¿no? La amarilla es tuya, ¿no? La amarilla es mía. La amarilla es mía. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esto vale que la he grabado, eh. No, no, no. No te quedes por ahí. Uy. ¡Que buena! ¡Ojo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buen detalle en las botellas de agua. Ha sido un detallazo. Y lo que viene ahora también va a estar bien. La gente no se los perdió hasta luego. ¿Está bien informado? Vale, informado. Es que yo cambié las vacaciones por ti. Es lo que iba a decir ahora mismo en el vídeo. Trupa se ha cambiado sus planes de vacaciones para poder venir hoy a la quedada. Eso es así. Yo estaría ahora en la playa si no. Pero mejor aquí. Hombre, mucho mejor. Yo creo que sí. Te lo agradezco un montón. Gracias. Muchas gracias por venir, Pablo. Los momentos pequeños que me ha alejado un poco como ahora que uno ve a todos juntos es... Muy bonito. Es bonito. Has logrado algo muy bonito. Disfrutando mucho. Ya hemos quedado para jugar en la base, en Guara... Bueno, era el objetivo, ¿no? Pues fantástico al final. De eso va a conocer. Era el objetivo. Conocer gente. La verdad que sí. Ojo a toda la gente que ha venido. Espectacular. ¿Está guay? Muy bien, muy bien. ¿Te está gustando? Muchísimo. Pues me alegro. Es una cosa distinta en el campo de golf. Y la gente... Guay. Da igual darla mal que darla bien. Da igual. Sí, es que el golf... Es que en verdad da igual darla bien. Claro. Al final, lo importante es darle. Ah, y lo importante es lo que haces todo. La labor que haces es... Vamos. Nada, bueno, al final... Todos ahí viendo los vídeos el resto del mundo. Eso, sí, sí. Fallando y sin fallar. Lo haces bien, lo haces mal. Exactamente. Lo que es este deporte. Oye, muchas gracias por venir. Nada, a ti. Sí. Hola. Parecido... Última hora, pero... Última hora, pero... Ha estado preparando una sorpresa, creo. ¿No? Sí, está la sorpresa, ya veréis. Ya veréis, ya veréis. Muy bien, claro más. Buenas noches, desde allí. numérico. ¡Sí! ¿Aj! Hemos jugado tres hoyos, ha sido una experiencia espectacular y ahora estamos todos bebiendo, comiendo, hemos traído hamburguesas de McDonald's para todo el mundo y de verdad estoy encantado, de verdad muchísimas gracias y a ver si os enseño algún vídeo de la gente comiendo para que lo veáis. Gracias por ver el video. Hola, hola a todos. He hablado yo creo que con todos vosotros en estas dos horas que llevamos ya aquí y si todavía no he hablado con vosotros lo siento mucho. Os quiero agradecer a todos que hayáis venido porque es un poco una locura un viernes por la tarde 42 grados a jugar al golf, es una pequeña locura y vosotros habéis participado de esto así que muchísimas gracias. Y luego también quiero dar las gracias a Golf Los Lagos, que un campo de golf de estas características se abra a hacer un evento así es otra locura. Tanto como que estemos hoy aquí es que nos hayan dejado hacer esto, así que a Los Lagos muchísimas gracias. Y nada, por lo demás espero que hayáis pasado una buena tarde, espero que todos los que estéis aquí volváis en la próxima quedada y que seamos todavía más personas. Comed y bebed todo lo que queráis. Os voy a recordar que por favor toda la basura aquí al cubo que por lo que veo os estáis portando muy bien. Cualquier cosa que me queráis decir abordadme sin ningún problema por favor y que nos vemos en internet. Muchas gracias a todos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!